Un saludo para toda la gente bonita de mi Facebook, sigan por ahí entrando a la página para toda la gente bonita de Estados Unidos que vive, que viven por allá todos los paisanos de NASA que viven por allá y para todos los familiares, amigos, primos, etc. Cielo azul, cielo nublado, ciego de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado ¡Échale, compadre! Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte con su costa en mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa que me dio dos laberitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento ¡Ea!